Hola chavales, soy Santi, he sido nominado en el Jump Street Challenge por GES y por Pinox Jumper y yo nomino de España a The Hooks y a Sigma y de otro país habría nominado a otro pero se me acabaron los candidatos nomino a Dani Jumtek y nada, disfrutar del vídeo ¡Suscríbete al canal!